hola hola muy buenos días comunidad educativa miren de los rábanos que quedaron en la parcela ya florecieron miren esta es la flor del rábano la flor y de aquí seguramente que nacerán semillas este también tiene su flor quiero que miren una para que vamos a dejar solo una y quiero que vean toda la planta miren para que vean que si es del rábano miren este es el rábano y fue creciendo y creciendo y creciendo hasta llegar a su flor los rabanitos también tienen flor y seguramente que de aquí saldrá la semilla voy a dejar solo una planta para ver qué semillas genera y ya voy a limpiar la parcela porque quiero miren voy a separar esas plantas a mí me parece que es maíz voy a preparar voy a separarlas y a lo mejor papá dios nos regala una mazorca qué tal y bueno ya después les contaré hasta luego feliz fin de semana bye